Bienvenido al arquitecto José Vega, el fue director de planificación del municipio de Cuenca, en forma un tanto sorpresiva, dejó estas funciones en los primeros días del mes de octubre, fue anteriormente subsecretario Sonala 6 de planificación, también aquí en la provincia de El Azuay, tiene una maestría en ordenamiento territorial. Arquitecto Vega, muy buenos días. En la ciudad de Cuenca se vienen discutiendo dos importantes cuerpos legales, el PDOT y el PUX, por su importancia, el proceso de socialización se ha dilatado, se lo abrió por un periodo relativamente corto, pero se vio la necesidad de continuar con ese debate, se han dado estimaciones en el municipio de Cuenca, de que esta discusión continuará hasta el mes de diciembre, se han dado discrepancias fuertes, entre la Cámara de la Construcción, cámaras también de colegios de arquitectos, de ingenieros con diversas opiniones sobre este cuerpo legal, lo que ha llevado al municipio de Cuenca a dilatar esta discusión, y mientras tanto se ha dicho, se van a tratar de emitir en mutuo acuerdo con estas cámaras y estos gremios acuerdos transitorios para el interim. Quisiéramos conocer más sobre esta problemática, su punto de vista, y ante todo cuéntenos las razones por las cuales usted dejó su cargo. Buenos días, querido Gustavo, buenos días, Rosana, un gusto y saludos a todos los radioscuches de Antena 1. Por supuesto, querido Gustavo, atención a su primera pregunta, yo le podría decir que yo me vinculé a la municipalidad, sin haber conocido antes al ingeniero Pedro Palacios, nuestro alcalde, en una invitación justamente creo por mis antecedentes que usted señalaba, como subsecretario de Planificación en la Zona 6, también fue director nacional de ordenamiento territorial en Semplades, y supimos llevar este proceso en el año 2015 con cerca de mil gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, también he incurrido en investigación, llevo adelante un doctorado en ordenamiento territorial, y digamos, esas, más allá de algunas coyunturas que se podrían haber dado, pero que no fueron el caso, fueron los motivos que a mí me invitaron a la municipalidad, y el alcalde, en su invitación, me dijo, vamos a construir una ciudad para todos, queremos que la planificación sea un elemento importante, y yo me comprometí con eso, yo me comprometí a trabajar en una ciudad, como usted lo ha dicho, iniciamos durante el mes de agosto un proceso amplio de socialización, una socialización dirigida a una socialización real, una construcción participativa, creo que pueden dar fe de ello, muchos concejales, como usted señaló, uno de los más responsables en este elemento, fue el concejal Omar Álvarez, nos acompañó en muchísimas reuniones, cerca de 42 reuniones solamente durante el mes de agosto, eso habló de la intensidad, que realmente queríamos hacer un proceso profundo, y esto lo hice, además de una motivación muy personal, con mayor énfasis, en función de que a inicios del mes de agosto, las cámaras, y principalmente la Cámara de Construcción, y el Colegio de Arquitectos, decidieron excluirse, auto excluirse, de esta convocatoria masiva que realizamos, por no tener, digamos, la incidencia que ellos creían que debían tener, sobre un proceso de planificación, veníamos trabajando previamente con ellos, sin embargo, lo primero que detonó, digamos, en estos elementos de conflicto, que creo que son públicos, han sido discutidos, recordarán ustedes, que tanto la Presidenta de la Cámara, como el Presidente del Colegio de Arquitectos, hicieron una serie de agendas de medios, de visita, a diferentes medios de prensa, a difundir algunas cosas, muchas de ellas, debo decir que eran mentiras, eran falsas, algunas eran verdades a medias, y nosotros, como Dirección de Planificación, llevando el proceso de planificación, del PDOT, del Plan de Desarrollo, y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, no podíamos estar de acuerdo con ello, sin embargo, se nos transmitió, que no podíamos salir a medios de prensa, a explicar cuáles son esas razones, ¿no? ¿Cuáles son las libertades? A ver, ¿quién le limitó a usted, para que salga en medios de prensa? La asesoría de la municipalidad, digamos, hay algunas personas muy cercanas, al señor alcalde, que identificaron que este malestar, de las cámaras, al que se pueda hacer una socialización amplia, no se lo debía realizar, usted recordará, querido Gustavo, en una entrevista anterior, que tuvimos en este espacio, yo lo que hacía era contar, en qué estábamos, invitar a la población a que se sumen estos procesos de socialización, y esto no le gustó, digamos, a algunos sectores de la ciudad, ya que la postura de ellos era que primero se acuerde con ellos que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y el plan de uso y gestión de suelo, en esta comprensión que la dirección de planificación llevaba en hacer un instrumento que responda hacia toda la ciudad, ellos lo veían más como un plan sectorial, un plan, déjenmelo decirlo así, un plan inmobiliario, en el cual se responda a elementos puntuales de intereses económicos atados a usos de suelo, especialmente tuvimos algunas reuniones en las cuales se nos planteó cerca de algunos, cerca de 30 proyectos, y no discutían el plan, no discutían si la mezcla de usos era la correcta, si la ampliación de la zona urbana era la correcta, sino llegábamos a discusiones en las cuales esto nos solicitaba, que se aprueben, que se dé normativa, que permita la incorporación y la realización de determinados proyectos. Ahora, algo que no entendemos, arquitecto Vega, es cómo se dio esta situación, pues, si es que se abre un debate público, una socialización, que tiene que ser eso, tiene que ser escuchar a los distintos sectores y argumentar de la mejor manera, también desde el punto de vista del municipio, en lugar de darle la posibilidad a usted, uno de los funcionarios mejor empoderados, con mayor conocimiento de este proyecto, se le pidió callar, retirarse de este debate, ¿cómo se entiende esta situación? E imaginamos que, en lugar de usted, se habrá nombrado algún portavoz del municipio de Cuenca, quien tomó esa representación del municipio de Cuenca en este delicadísimo debate. Así es, estimado Gustavo, es por eso que finalmente yo tomo la decisión de renunciar a la municipalidad, algo que yo había transmitido al señor alcalde alrededor de tres meses atrás, que si la visión de la municipalidad hacia esta invitación inicial que se me hizo a mí construir con todos, había cambiado, pues, yo creo que era un director equivocado para esa función. Es así que las tensiones fueron creciendo, las cámaras, puntualmente la Cámara de Construcción y el CAE empezaron a hacer reuniones en las cuales puntualmente se solicitaba que yo no esté presente, que sí esté presente algún miembro técnico, el equipo de la municipalidad, para que de alguna manera se pueda contar nuestra versión, pero sin una posibilidad, digamos, de exponer con firmeza, cosa que yo sí lo realizaba en función de justamente tratar de construir esta cosa colectiva, y allí, digamos, está la parte básica, digamos, de esta ruptura entre una visión de ciudad que se me invitó a realizar y otra en la cual yo no estaba de acuerdo en participar. Arquitecto Vega, buenos días. ¿Cuál fue la situación o cómo se ha venido coordinando con el Consejo Cantonal? Los concejales dicen que ellos no han sido convocados, que no han conocido respecto de la propuesta, ni del proyecto, ni de cómo se viene realizando, o cómo se venía realizando este proceso de debate, de discusión, de socialización del PDOT, del PUC, y que ellos no habían sido involucrados. ¿Cuál es la situación o cuál fue la situación con el Consejo Cantonal? Así es, estimada Rosana, nosotros teníamos claro eso, el proceso de participación, por supuesto, que englobaba al Consejo Cantonal, a cada uno de sus ediles. Es más, yo, al vicealcalde, el arquitecto Pablo Burbano, quien, de alguna manera, empezó a liderar este proceso político al interior de la municipalidad, y en el link con las instituciones privadas, como las cámaras y el Colegio de Arquitectos, yo le envié un borrador de oficio para su conocimiento y su, digamos, su aprobación, validación, continuidad y apoyo político. El 11 de septiembre, solicitando, ya en el borrador, se contaba con la invitación a los 15 concejales del Cantón, a un taller programado para el viernes 18 de septiembre, en toda la mañana, de 8 a 12, porque nosotros teníamos muy, muy claro que esto tenía que ser discutido con los concejales, y yo, al ver que los plazos se iban acortando, yo necesitaba, más allá de que, finalmente, la municipalidad, en cualquier momento, podía tomar la decisión de tomar a otro director, ¿no es cierto?, de removerme del cargo, yo quería que estas discusiones, este punto de transparentar la situación y que los concejales conozcan de primera mano cuáles son los elementos que contiene el plan de uso y el plan de desarrollo, se lo haga lo antes posible, lamentablemente, yo no tuve respuesta, tuve que retener ese proceso, no llegó a ser firmado ese oficio de mi parte, invitando a todos los concejales, porque buscaba, justamente, que el proceso se amplíe, ¿no?, yo debo decir que, inclusive, varios de los concejales y muchos de ellos con una mirada, digamos, muy técnica, legal, pero que sobre todo responde a esta serie de agendas, de medios que realizaron algunos sectores privados, hablaban de y decían que el plan busca ser impositivo, ¿no?, que se busca la recaudación. En algunas reuniones que tuve yo con los directivos del CAI y de las cámaras, inclusive, llegamos a discutir que, si es posible, ¿no es cierto?, de acuerdo al marco legal, que no se cobre absolutamente nada, o sea, el tema recaudatorio era uno de los elementos desde la mirada global de lo que estamos haciendo en planificación para los próximos 12 años de la ciudad, sin duda no tenía peso, había muchos, muchísimos otros elementos con mucho más peso que tenían que ser discutidos, pero que ellos, digamos, no tenían interés en ellos, ¿no?, siempre se buscaba justamente estos elementos puntuales y ahí yo debería ampliar un poquito la discusión si me permiten a contar un antecedente que permite que esto se comprenda. Cuando el alcalde Pedro Palacios toma la administración e invita a un grupo de profesionales y expertos a tomar los diferentes liderazgos en la municipalidad, uno de los elementos que fue transmitido y creo que la municipalidad al alcalde lo lleva muy, muy bien, es el hecho de ser honestos, transparentes, llevar la norma que puede tener errores pero que se cumpla, ¿no es cierto?, porque la norma de alguna manera garantiza que todos seamos iguales, que todos podamos tener acceso o negación, ¿no es cierto?, a diferentes cosas y esto en una primera instancia por los espacios privados fue aceptado, dijo, sí, sí, recuperemos, algo que parece tan básico, ¿no?, en cualquier clase de un profesor podría ser uno de los elementos más sencillos de tomar, decir, que las reglas se respeten. Inició eso fuerte, pero al tener una dirección de planificación que no permitía que a través de oficios se modifiquen cosas legales en las cuales el Consejo Cantonal quedaba pintado a través de sus normas, esto fue cada vez siendo una olla de presión más poderosa, ¿no?, algunos grupos querían aprobar de alguna manera como se venía realizando antes una rutina, una práctica que yo creo que le hace bastante daño a la ciudad a través de oficios que estaban en contra de la norma, pero ese oficio ya daba cierta viabilidad a proyectos, es así que lleva un grupo de proyectos a decir, queremos que esto se apruebe y finalmente eso decanta, ¿no es cierto?, en un plan de uso que tenía que ahora responder a que se modifiquen las normas en atención a esos proyectos, al estallar este proceso en el cual el plan en este momento se encuentra en cierto stand-by debería decir yo, claro, aparecen una serie de, ahora vamos a hacer unas normativas transitorias, normativas transitorias justamente para aprobar ese tipo de proyectos que cuando tienen un análisis técnico, no solamente normativo sino fundamentalmente técnico, sobre todo son aprovechamientos mayores a proyectos privados pero que esos aprovechamientos mayores van a generar problemas de tránsito, servicios básicos, densidades que un territorio no puede sostener en función de darle ese aprovechamiento a privados y que ahora sea la ciudad la que pague el cómo resolver esos problemas que se van a dar. Profundicemos por favor sobre este tema arquitecto Vega, fue el ingeniero Iván Carballo quien es uno de los asesores del alcalde actualmente quien nos informó que se había llegado a acuerdos temporales con las cámaras de la producción y la cámara de la construcción particularmente y entendemos que los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros que estos acuerdos serían transformados en normas de aplicación transitoria pero usted nos está dando un aviso sobre esto estas normas nos da a entender estarían en contra del espíritu de estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial y plan de uso de suelo y gestión de suelo que estaba proponiendo el propio municipio hasta cierto punto hasta donde yo lo conocí estimado Gustavo ahí no puedo hablar sobre elementos que yo desconozco y lo debo decir así ese también es uno de los puntos que finalmente motiva mi salida yo si no estoy mal creo que el 29 de septiembre transmito a través de una carta mi voluntad de renunciar solicitando que sea considerado el 1 de octubre finalmente se da hasta el 4 pero si ustedes revisan justamente esas fueron previas las fechas en las cuales el funcionario que usted ha mencionado transmite estas cosas y cosas que directamente lo lleva la dirección de planificación y yo desconozco yo desconocía y lo desconozco hasta el momento por lo tanto si esta serie de acuerdos compromisos se llegaban no es cierto entiendo yo que son elementos que la dirección de planificación debe conocerlos para que el plan de uso y gestión de suelo y el plan de desarrollo tenga una compatibilidad puede citarnos arquitecto Vega citarnos concretamente algunos de estas soluciones entre comillas transitorias que estarían dándose y que efectos pueden traer sobre la ciudad por supuesto estimado Gustavo uno de los más importantes por ejemplo es romper la densidad que este momento la norma plantea en la ciudad y que tampoco es la densidad que se prevé en el plan de uso cuando yo tengo una casa yo tengo que resolver lo que pasa al interior de esa casa pero cuando tengo elementos como las densidades que tiene el plan y dice aquí no puede haber más de 40 casas porque esas 40 familias van a tener que movilizarse necesitan servicios básicos de alcantarillado agua potable espacios como parques escuelas etcétera ya es un problema de ciudad entonces cuando yo digo ya no importa que solamente la ciudad pueda sostener en X lugar 40 viviendas sino ahora son ilimitadas o son hasta que el proyectista el empresario privado busque tener ese equilibrio económico muy posiblemente lo que vamos a tener es problemas de cómo se sustenta casos puntuales del valle ustedes ven la vía que conecta al valle a las 7 de la mañana ustedes tienen ahí un tráfico de 30 a 40 minutos si yo entrego más densidad a esa zona y no tengo nuevas soluciones viales lo que voy a tener es que ya no van a ser 30 minutos sino van a ser 60 esas y otro ejemplo por ejemplo que fue muy muy atacado algunos funcionarios inclusive decían en esta conexión que hacía con las cámaras tengamos un nuevo aeropuerto hay que sacar el aeropuerto porque eso limita el crecimiento el aeropuerto actual de la ciudad y una nueva propuesta debe estar en alrededor de los 400 a 800 millones de dólares sin duda eso cuadriplica casi el presupuesto anal de la municipalidad eso quiere decir que todos vamos a tener que pagar para que se puedan hacer proyectos y desconocían los ámbitos técnicos que justificaban algunas alturas en la ciudad muchos decían yo quiero ese edificio de 20 pisos pero el edificio de 20 pisos querido Gustavo y Rosana ustedes comprenderán que no está al alcance de todos los constructores de la ciudad ni estamos pensando en la gran mayoría de ciudadanos sino son proyectos puntuales en donde esos 20 pisos sí lamentablemente y eso lo tengo que decir con bastante rigurosidad van a conflictuar el elemento técnico de aproximación al aeropuerto de la ciudad sí eso se llaman obstáculos y lo que pasa es que la DGAC la Dirección General de Aviación Civil tiene esto en norma lo ha trabajado con la Corpac y tiene ciertos límites en eso ahí planificación no podía decir construyase ilimitadamente entonces estos fueron los elementos que como usted puede estimar querido Gustavo no solamente van en termos de vías cantidad de agua que tengo para determinados sectores sino también inclusive la necesidad y usted verá algunas expresiones provenientes desde las cámaras en citar en oficios con toda la ligereza decir necesitamos un nuevo aeropuerto se lo tiene que realizar ¿Cree usted arquitecto Vega que en este espacio temporal transitorio que se ha abierto de alguna manera se están priorizando criterios políticos esperemos que no intereses particulares antes que criterios técnicos yo creería que ese es un elemento en el cual la dirección de planificación cuando estaba conmigo y el equipo veníamos trabajando para que sea la gente ¿no es cierto? la socialización no iba solamente por un hecho querido Gustavo de que se cumplan procesos o nos tomemos las fotos con 16 mil personas que participaron en un proceso sino que finalmente sea la gente que conoce que hay un proyecto que le tiene beneficios que tiene también cargas pero que este tipo de cosas que cuando el día de mañana se cambian de la noche a la mañana es un plumazo ¿no es cierto? y vamos con hoja cero es por algo y que la gente lo pueda defender ahí querido Gustavo hay ejemplos y esto ocurrió la semana anterior a días de mi salida se convocó al tema de Ricaurte ustedes conocen la zona de ampliación que busca plástico rival y para mí fue un asombro yo tuve que manifestar algunos elementos técnicos y legales que estaban justamente que debía conocer la ciudadanía porque sus ciudadanos que conocieron el plan con quienes yo me reuní y que tengo la cara para poder mirarlos otra vez a los ojos y decirles estos son los elementos que van a buscar que haya una compatibilidad y una seguridad de que ustedes con sus viviendas puedan continuar ejerciendo y que también la industria vaya en el sentido del progreso pero las cosas no pueden ser impositivas Gustavo las cosas no pueden ser hechas en un espacio chiquitito en una oficina con dos, tres personas y luego ser impuesto en este caso a mil sete y como ha sido el debate en torno al tema minero conocemos esta oficialmente que también se organizó y se coordinó una reunión con el sector de las cámaras de la producción con el sector minero respecto de el plan de ordenamiento territorial para no sé conocer algunos criterios no sabemos cuál fue el objetivo de esta reunión y que además también tenía relación porque fue previa a todo este proceso para llegar a la consulta a la consulta popular quisiéramos conocer también si es que esta reunión se dio cómo se dio en qué contexto y sobre todo cuáles fueron las resoluciones entendemos que estuvo presente el señor alcalde también si bueno querida Rosana en cuanto a ello yo debo manifestar que el plan de desarrollo el plan de uso en su versión borrador tiene elementos que sin duda van en la línea que tanto el colectivo por el agua como la municipalidad ha expresado su búsqueda de tener una responsabilidad ambiental diría yo una ecología para las decisiones para las futuras generaciones y estos espacios con el sector productivo puntualmente en su amplio espectro llegó a varios acuerdos puntualmente en la reunión que yo estuve presente no tocamos el tema de la minería pero el colegio de ingenieros metálicos de minería perdón nos solicitó una reunión puntual que estuvo programada hasta previo a mi salida y no sabría cuáles fueron los compromisos y acuerdos que salieron de ahí el hecho es que buscábamos así como usted identifica al sector minero nosotros nos reunimos con los artesanos trabajando con el CIDAP con Piedazoto con el grupo de comerciantes con el grupo de género con los grupos sociales con los grupos culturales con las 21 juntas parroquiales con la perfectura de la SUAY es decir buscamos no un proceso de tomarnos una foto y decir que hemos participado con muchos sino que se identifiquen los errores que por supuesto el borrador del plan tiene errores y por eso en la página web municipal solicitamos que se lo coloque como versión agosto 2020 porque sin duda hay cosas que corregir uno de los elementos por ejemplo que ahí fue un error de digitación en uno de los polígonos se colocó que había una edificabilidad de 0.4 ese fue un error y lo supimos transmitir así al colegio de arquitectos y la cámara de construcción sin embargo ese error a pesar de que lo conocían fue transmitido en agendas donde la donde la presidenta de la cámara transmitía a que un ciudadano común y corriente que quiera construir una casa de 200 250 metros cuadrados debe pagar 8 mil dólares eso sin duda no tenía ni pies ni cabeza si ustedes vamos a hablar sin duda vamos a hablar de ese tema arquitecto antes de cerrar este diálogo pero quisiera referirme yo a las protestas de Ricaurte y Chayuabamba que la semana pasada han hecho presencia incluso en las afueras del municipio de Cuenca y se han manifestado de diversas formas pidiendo que no se les consolide como zonas de desarrollo industrial por supuesto querido querido Gustavo lo que ocurre ahí es lo que ocurre en la planificación la planificación no es una moneda de oro a que a todo el mundo se sienta halagado con las decisiones que están allí son decisiones de política pública y en toda decisión en toda construcción de política pública hay ganadores y perdedores la invitación que nosotros realizábamos era para que ese conflicto no se oculte sea discutido sea debatido y en ese debate maduro se puedan tomar decisiones correctas las intenciones que constantemente a la dirección de planificación llegaron fue de que este proceso sea aprobado de una manera administrativa es decir que sea la firma de un director la autorización de un permiso la que regule este tipo de actividades y no lo que la norma manda que cuando hay un cambio de determinantes no es cierto porque lo que rige Enrique Causte desde el año 2012 es una zona residencial su uso principal es residencial por lo tanto si había ahí un cambio de uso debía llegar al consejo cantonal que es el ente que el COTAD le ha dado la potestad de la constitución a los gobiernos autónomos descentralizados municipales el uso de suelo y nosotros decíamos que eso no lo podemos hacer como dirección de planificación tiene que ir allá y a pesar de toda esta presión todo este digamos las leyes están para cumplir más allá si nos guste o no finalmente yo logré que llegue al consejo cantonal que llegue a que los concejales sean quien tomen la decisión en el uso de un artículo 103 que además tiene vicios yo siempre lo advertí desde la dirección de planificación el concejal Aguilar fue muy preciso y además él es abogado él conoce de leyes del 6 de enero de este año así lo manifestó eso no puede ser resuelto nada más a través de una resolución debe ser una reforma de la ordenanza por su orden jerárquico así lo manda el 233 232 del cotaz pero se decidió ir por otro camino y esto lo que hace es que la ciudadanía tenga menor capacidad para decir por favor también escúchenos a nosotros entiendo incluso que la acción de protección que plantearon los ciudadanos y fue acogida por un juez de la ciudad y por eso se suspendió el punto 3 fue porque en un inicio no estaban convocados para el uso de la silla vacía es decir anular de todas formas la posibilidad al menos de que se escuche a esa otra población que sin duda no estamos en contra de ese crecimiento de la industria de una mayor producción pero que también se tiene que escuchar a la otra parte que tiene la expectativa de que su zona residencial que fue sancionada en el año 2012 pueda continuar así porque se han invertido en casas se han invertido en zonas residenciales donde esa gente yo tuve una cordial invitación de ellos este día sábado y le debo decir querido Gustavo y Rosana que a las 6 y media de la tarde que estábamos en una zona abierta a más o menos unos 150 metros de la fábrica olía a plástico olía un olor un tanto ellos lo llamaban a excremento de vaca más o menos ese era el olor a eso de las 6 y media de la tarde al cual ellos ya llegaron a acostumbrarse pero de alguna manera no querían que esto siga incrementándose entonces si finalmente la ley permite que ese cambio de uso de suelo se dé al menos que se lo haga en escucha y eso es lo que buscábamos en el plan y es la misma situación para Guangarcucho porque ahí se propone una zona industrial en la zona de Yacao nosotros de Nulti perdón muchas veces tuvimos reuniones con el Damián Padilla el presidente de la junta parroquial de Nulti porque creemos que el proceso debe ser honesto debe ser transparente y se les dijo si esperamos que esta zona productiva tenga posteriormente un traslado hacia zona industrial que si es así además de esa zona industrial venga con beneficios no solamente como cargas y así estaba discutido ahora si finalmente se busca que otra vez lleguen los procesos a que estas discusiones no se den y finalmente solamente se impongan cosas sin duda esa no es la planificación que a mí se me invitó en un inicio a realizar es la planificación que yo creo tanto desde la academia como en los sectores públicos en los que he venido participando y claro no quiero ser partícipe de esas posiciones y más me siento invitado a participar de un ámbito ciudadano en el cual me permito transmitir cuál es la posición que yo concibo sobre cómo se hacen los procesos de planificación participativa Vayamos al tema de estas altas tasas que se pretendían cobrar se dijo por parte de algunos actores 8 mil dólares por una segunda planta con un altillo hubo constructores que señalaron que la construcción de un edificio con características similares a los que se hacen y en la ciudad de Cuenca incluiría ahora tasas o contribuciones al municipio de 300, 400 hasta 600 mil dólares son las cifras que nos habían dado y habían discutido en este debate entendemos que parte de estas decisiones que se proponían en estos cuerpos legales tienen que ver con fomentar la habitabilidad del centro histórico facilitar la construcción de viviendas en una ciudad deficitaria pero estas tasas de hecho que resultaban muy controversiales usted señala sin embargo arquitecto Vega que esto se convirtió más bien en un señuelo para distraerse de temas más importantes cuando esto de las tasas podía simplemente ser derogado de plano así es directamente digamos este señuelo como usted lo señala Gustavo era para que justamente el plan de uso y gestión de suelo y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se identifique como eso que miedo yo soy arquitecto yo pertenezco a ese gremio usted dirá porque este arquitecto está en contra de los arquitectos y no es así para nada cuando esto fue expuesto a varios profesionales de la arquitectura en ese espacio muchos de ellos supieron también reconocer ese trabajo y yo siempre invitaba a que se revisen los documentos oficiales que están publicados en la página web y en donde dice que eso va a ocurrir no era tal debo decir además en honor a la verdad que si había una propuesta hay un reglamento que se buscaba justamente para esa concesión onerosa pero que sabíamos que estaba inmaduro sabíamos que justamente habían más elementos que tenían que ser discutidos antes de que sea una propuesta formal y nos permitimos transmitirla al colegio de arquitectos a sabiendas de que requería algunos ajustes pero que no eran ya una norma a imponerse ahí hay una distancia muy grande como usted podrá identificar inclusive parte de esta discusión con ellos dijimos para simplemente dar de baja ese argumento en el que a mí como ciudadano dentro de los 600 mil que somos en la ciudad me podría preocupar es ¿qué pasa si? dentro del articulado exceptuamos que toda construcción menor a 300 metros cuadrados pague algo eso dejaba un grupo enorme de constructores pequeñitos de la ciudad ¿no es cierto? y ciudadanos que buscan su vivienda exentos absolutamente de ese cobro pero claro estas cosas son las que no se decían y luego claro se decía el edificio va a pagar un millón de dólares va a pagar 7 millones y mientras más inflemos el número más gente tendremos a favor de decir que ese plan está mal hecho cuando era una parte que ni siquiera estábamos como municipalidad con las absolutas certezas y tenía que tener un desarrollo de una maduración mayor y por eso no se lo colocó en los documentos que están en la web pública sino era un documento más de trabajo y ahí se propuso digamos en términos generales que toda construcción que exceda al área de la superficie del terreno se la multiplique por un 5% del avalúo catastral del predio pero si no tenía que ser el 5 querido Gustavo tenía que ser el 4 tenía que ser el 3 durante la pandemia tenía que ser el 0 después de 4 años tenía que ser 5 8, 10 eso estaba en discusión eso no era un elemento de peso para decir que el plan es impositivo las cosas que sí tenía el plan y se buscaba justamente que no se discutan era por ejemplo el sector ecológico el sector ambiental y también los constructores responsables nos decían qué estamos haciendo inclusive la cooperación alemana nos dio un insumo que fue contratado en relación al cambio climático y hablar del cambio climático solamente en palabras puede sonar muy bien pero cuando hay que tomar decisiones hay que tomar reacciones hay que colocarlas en estos instrumentos como el plan una de las soluciones que nosotros identificamos para mejorar a Cuenca hacia futuro ustedes recordarán que hace algunas semanas debe ser ya un mes quizás la Paseo de los Cañares se inundó tuvimos una lluvia fuerte en la ciudad y se inundó absolutamente toda la Paseo de los Cañares si ustedes me dicen qué edificios grandes tenemos en esa zona no los tenemos lo que tenemos son algunos edificios y muchísimas casas que han utilizado todos su superficie y la han hormigonado cuando no tenemos una superficie permeable resulta que el agua solamente puede ir a la calle a las escorrentías y cuando esto se satura tenemos inundaciones la propuesta en el plan era en atención a esos colectivos que defendían justamente que la ciudad esté preparada para el futuro para el cambio climático es al menos que los suelos que la parte frontal de las edificaciones tengan no el aprovechamiento en sótano para que el agua pueda filtrar estimado Gustavo Arquitecto Vega usted deja deja en el aire preocupaciones muy importantes que tienen que ser tratadas y solventadas usted advierte peligros en esta situación transitoria que se está creando en el municipio de Cuenca y allí debemos exigir como cuencanos absoluta transparencia en lo que se haga en estos días mientras tanto este retardo del PDOT y PUX en esta larga socialización van a abrir un largo paréntesis que deja de alguna manera desamparados temas muy sensibles para la ciudad lo que llama a que esto se catalice que es urgente llegar a definiciones para que no se pretenda incluso generar situaciones en las cuales se pueda pescar a río revuelto en suma ¿cuáles serían sus sugerencias sobre cómo continuar con este proceso? querido Gustavo yo creo que el trabajo de participación de construcción colectiva no debe ser botado a la basura esto no viene de esta administración no viene de mi gestión ni mucho menos esto viene de cerca de tres años de trabajo en los cuales hay un diagnóstico sumamente maduro que algunos sectores han desconocido han dicho que no se han identificado los problemas debo decir así ahora sí con absoluta transparencia y libertad que eso está en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial inclusive llega el desconocimiento de los instrumentos que se dice no está en el uno por lo tanto no existe es porque está en el otro estos dos instrumentos son uno solo no se puede dar de baja todo este proceso participativo nosotros inclusive teníamos la intención de que si este proceso continuaba bien por ejemplo finalizarlo para fines de octubre ya entrar al consejo cantonal y esto lo transmitimos con tal transparencia en conocimiento del alcalde por ejemplo a los grupos de la zona de tolerancia que ustedes saben que también fue un tema sumamente álgido y que fue tratado de una manera responsable y transparente por nosotros en los cuales se transmitió un cronograma hacia los ciudadanos que tenía la expectativa de que justamente a inicios del año próximo con ya el plan de uso se dé un cronograma de trabajo para que esta administración pueda cerrar eso ahora si se dice que se tiene que volver a hoja cero que el proceso de participación no ha sido real que ahora si vamos a hacer un real proceso y se termina discutiendo en una oficina con 6, 7 personas creo yo que el camino va a ser el incorrecto va a ser preocupante y que va a pasar con estos procesos que ya tenían cronogramas para la zona de tolerancia y otros elementos duros difíciles de discutir pero que tienen que ser tratados no hay que tenerle miedo al conflicto del conflicto salen maduración de los procesos y esa es la participación real muchas gracias y muy importantes las declaraciones suyas arquitecto Vega el arquitecto Josué Vega fue director de planificación del municipio de Cuenca se retiró en los primeros días de octubre por las desaveniencias sobre las cuales él ha hablado tiene experticia y una maestría en ordenamiento territorial unión de laarry de la ley del municipio de Cuenca y otra de la ley